Yo creo que principalmente el que el profe llegue en la situación en la que llegó con siete derrotas continuas le dio como una prioridad más a tener el orden primordialmente. Más que intentar ganar partidos, mantenerse atrás, empezar de atrás para adelante. Y creo que eso nos ha dado buena solidez. Sabemos que es un rival fuerte, de los más fuertes de la liga. Es un equipo que trabaja muy bien, tiene muy buenos jugadores, sobre todo en la ofensiva. Entonces nosotros como defensas vamos a intentar mantener siempre el orden defensivo a partir del cero para después poder atacar. Es de lo rescatable que podemos tener este torneo. Que los canteranos sigan saliendo, sigan dando la cara por este equipo que realmente es un torneo que nos ha quedado de ver bastante. Es de los aspectos más positivos que podemos tener. Sí, yo creo que hemos quedado de ver, lo sabemos, pero ya estamos trabajando fuertemente para el siguiente torneo. Para empezar cerrar muy bien este, cerrar, si podemos con tres victorias sería buenísimo para sumar más puntos. Y pues sí, hacernos fuertes, como dices, fuimos cinco canteranos. Hacernos fuertes los que estamos en el club y confiados en que van a llegar buenos refuerzos y el siguiente torneo va a ser mucho mejor. Gracias. Gracias. Gracias.